... Bueno, pues ya lo han visto, con este empate a cero terminamos el encuentro disputado, penúltimo encuentro disputado en el estadio municipal de San Iñigo ante el Atlético de Atayuz y la Unión Deportiva Casetas, hablamos con el número 3, que es Vareta, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues un punto más, ¿no? Sí, ha sido un partido muy igualado, veníamos con mucha baja, solo 12 jugadores del primer equipo y encima que nos han lesionado los jugadores en la primera parte y cuando quedan 15 minutos para el final hemos dado el empate por bueno. ¡Hasta luego! Y eso, ese es mi resumen del partido. Realmente queríais sacar los 3 puntos en la tarde de hoy. Sí, claro, si nos hubiéramos adelantado en la primera parte te puedes defender en la segunda, pero cuando vamos a la segunda parte con empate a cero, sin ningún cambio, excepto dos chavales que han venido de los juveniles, era difícil. Bueno, la pregunta que les voy a hacer a todos los jugadores que pasen hoy por esta rueda de prensa, por así decirlo, ¿queréis y seguís pensando en este ascenso a tercera división? Sí, si quedamos como mejor tercero, claro, hay muchas opciones más que pueden suceder, si bajan Mallorca de segunda división, que bajen Mallorca segunda, pueden pasar muchas cosas y quedan partidos en Valdeferro, en Valdeferro se decidirá todo. Bueno, pues mucha suerte y nos volvemos a ver de aquí a unos fines de semana, que será el último encuentro disputado en San Íñigo. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos hablando en este encuentro que finalmente ha terminado con un empate a cero en el Estadio San Íñigo. Hablamos en este caso con el número 9, Eres Panocha. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El número 10, perdón. Buenas tardes. Y un punto más en la clasificación. Sí, un punto que se vea poco, pero bueno, los rivales de abajo, Utrilla, creo que ha perdido. No ha sido malo del todo el punto, así asegurábamos el tercer puesto aún. Pero claro, sumar tres nos daba mucho cara al final. Quedan tres partidos y hay que asegurar el tercer puesto si podemos, depende de nosotros. Y eso es lo que vamos a intentar, ser el mejor tercero y nada. Bueno, respecto a las bajas que tiene el equipo biblitano en este momento, ¿cómo se presenta el próximo partido y el siguiente que es aquí en casa, que es el último en casa? Sí, es verdad. Tenemos muchas bajas. Estábamos justo hoy con jugadores del juvenil, pero haremos lo que podamos. No puede ser un descusa. Estamos 11 para jugar y los que salgamos lo haremos lo mejor que podamos. ¿Cómo se presenta esto de hablar del ascenso a tercera división? Bueno, es una cosa. Nosotros salimos al campo a jugar y hacer lo que mejor sabemos. Luego ya la clasificación habla por sí sola. Bueno, pues ahora sí que sí, es la última entrevista en la tarde de hoy, con este empate a cero entre la Unión Deportiva Casetas y el Atlético de la Tayud. Les recordamos que el último partido en casa será el día 14 de mayo, aquí en el Estadio San Íñigo, y será contra el Fuenesport. Tenemos que hablar con el capitán, que es Lucas. Muy buenas tardes. Y un punto más que se suma a la clasificación. Sí, bueno, era un partido, ya se sabía que iba a ser muy difícil. Un equipo que siempre juega muy bien, que te mueve de lado a lado, con jugadores de muchísima calidad y con mucha veteranía. Y vamos, hemos podido sacar un punto. Nos hubiera gustado, hemos tenido ocasiones también para poder habernos llevado los tres puntos. Pero bueno, no ha podido ser y yo creo que es un punto de mérito, porque ellos, la verdad, que son un equipo de los que mejor juega, de la categoría. Bueno, tú como capitán, te lo preguntaré públicamente ahora, ¿queréis realmente ascender a tercera división? ¿Cómo estáis viendo este ascenso? Bueno, la verdad que no nos lo hemos planteado. O sea, se ha dado la circunstancia de que hemos llegado al final de la temporada a terceros y hasta hace pocos partidos hemos podido estar hasta cerca de la segunda posición y no nos lo habíamos planteado en todo el año. El objetivo era no sufrir, intentar estar cómodos en la categoría, porque somos recién ascendidos, que tampoco se tiene que olvidar. Y yo creo que la temporada, pues bueno, paso a paso hemos llegado aquí y bueno, no es un objetivo prioritario ni que se... Pero vamos, claro, si tienes la ocasión es bonito siempre, si pudiéramos ascender. Pero bueno, ahora mismo está difícil y el objetivo ahora es quedar terceros y de momento ahí estamos. Bueno, pues ya lo ve, nos lo ha contado Lucas, que es el capitán del Atlético de la Tayuz. Le recordamos que nos vemos el 14 de mayo de nuevo aquí en el Estadio San Íñigo para presenciar el último partido en casa, que no es el último de la Liga, el último de la Liga será en Valdifierro. Gracias.